Ando para agente rd.com maestro mire cómo está la calle sola la gente está asustado por el coronavirus la gente no quiere salir ha entrado en pánico en españa 11 de la noche un día normal tarjeto lleno de gente por toda parte y mire cómo está los autobuses vacíos sola la ciudad maestro sola la gente es del centro esto es Atocha el centro Atocha la ciudad donde un día como hoy estaría lleno de personas se ven mínimas a esta hora donde un día normal se verá mucha actividad estamos estamos en pleno centro de madrid y mire cómo se ve la calle vacía totalmente está vacío todo maestro mira 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 hay que siempre hay gente españa entra en pánico por el coronavirus los supermercados abarrotados esta mañana todo el mundo comprando